A nivel nacional, gracias ecuatorianos por ser parte de nuestra historia musical Queremos cantarles con el corazón, dando gracias a Dios por darnos una vida Y seguir aquí con los tenes de favor En ese niño que te di, nunca, nunca lo encontrarás Hoy yo quiero vivir, y te voy a vivir querés Avanzamos a ti, hoy yo voy a vivir Para ti, para ti, Ecuador, de cepullo, patata, Ecuador Con querida En cuanto vieron, te casamos, en el armi corazón Invitamos a ver las pegaditas, pegaditas de los enamorados Enamorados, enamorados, ya lo tenemos enamorados Vestos malditos, 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 malditos lo vengan Los alitos no pillan Enocidas, malditos, 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 malditos... Por ti todo lo gané, a mi padre tan crequé Hoy no quiero ni mí, y te juro de mi querer Te cambié tu lacón, también a tu sol Y así, 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 así Y eso, palpitas, palpitas, palpitas arriba Palpitas, palpitas arriba Ay, 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 ay No te vayas, no me deje Ven, 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 ven Y así, 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 así No te vayas, no me deje Ven, 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 ven Y así, 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 así ¡Aquí está el soltero! 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 ¡Aqu El cariño que yo te di, nunca y nunca lo he recordado Hoy no quieres nada de mí, y te burlas de ti ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Con ti todo lo compré, a mis padres también Hoy no quiero nada de mí, y te burlas de ti Y a mi corazón, la llena como vos Y así te cansa ya el flujo, y a algún lugar Tenga que suene, que suene Ecuador Para ti, para ti choriza ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? Ay, 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 ay No te vayas a un bebé Ven, 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 ven Necesito con tu amor Ay, 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 ay No te vayas a un bebé Ven, 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 ven Necesito yo tu amor ¡Ven, ven, 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 ven ¡Gracias! ¡Gracias!